Vale, Chemita, entonces está todo listo seguro, ¿verdad? Es que quiero darle una pequeña sorpresa Sí, sí, es que ya sabes que está todo el día mirando TikToks de ese tipo Vale, vale, pues muchas gracias Luego te cuento qué tal ha ido, hasta luego, Chemita Madre mía, ya está todo listo para darle una gran sorpresa a Pancry Dadme un momentito que cierro por aquí una carpeta Pongo a renderizar este vídeo Y ahora sí, puedo ir a darle esa sorpresa Pero antes, un besito para las gatitas más preciosas y bonitas del mundo Hoy vamos a hacer algo que va a ser espectacular Tanto para Pancry como para vosotros Aunque no está aquí en el salón ¿Pancry? Esto es más falso que un billete ¿Pancry, qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en la cocina? Hola, nada, pues para cambiar de aire Es que me estás haciendo tanto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? Aquí TikTok, estoy viendo TikTok de Minecraft Y mecanismo, pero es que son súper falsos No, bueno, no lo sé No sé si son falsos, Pancry Pero primero puedes poner el reto de likes, por favor Pues claro que sí, es que todo el mundo tiene que reventar el botón de like Y tiene que suscribirse a este canal para más vídeos de Minecraft con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Pancry Os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Así que estás viendo TikToks de Minecraft Y te estás riendo porque crees que son falsos Efectivamente que son falsos Bueno, a ver, Pancry Sí que es cierto que hay muchos vídeos que seguramente sean falsos Pero te he preparado una pequeña sorpresa Porque tú sueles ver muchos TikToks, ¿eh? Bueno, no solo de Minecraft, de todo un poco, ¿no? Yo, yo, muchísimos, muchísimos Y si te digo que el día de hoy vamos a hacer una aventura entre tú y yo ¿Qué te va a gustar bastante, Pancry? ¿En serio? Sí ¿Seguro? Porque si te digo que hoy vamos a probar TikToks virales ¡Sí, hombre! Que sí, que sí Hoy vamos a probar TikToks virales de Minecraft De hecho, vamos a probar un total de 7, ¿vale? 7 TikToks Y vamos a ver si son reales o no Son mecanismos todos Así que sal conmigo, Pancry Y échale un vistazo Porque, bueno, están aquí todos Y dime a primera vista si piensas que son reales o no Porque alguno a lo mejor te suena, ¿eh? Vale, a ver, te digo Bueno, los he visto todo en TikTok Falso, falso, falso Todos falsos Estos falsos Segurísimo Vale, Pancry, si al menos la mitad Tenemos 7 en total Si al menos 4 son verdaderos ¿Me invitas a comer? Bueno, te invito a comer y te hago hasta un baile ¿Y me haces un baile de TikTok? Vale, perfecto De acuerdo, pues mira Vamos a probar Mira, el primero ni te lo voy a contar Porque esto, ¿sabes lo que es? Esto es un... Bueno, son todos mecanismos Esto es un mecanismo automatizado Importante también Para la gente que está viendo el vídeo Todos estos TikToks Están hechos con bloques base de Minecraft No se usa ningún mod, ¿de acuerdo? Eso es importante Son todos bloques vanila, ¿no? Que se suele llamar Sí, vanila, sí O sea, todo esto se puede hacer sin necesidad de bloques Esto, Pancry, es una puerta automática Que podrías hacer en tu casa Porque, claro Aquí se ve el mecanismo y demás Pero tú podrías taparlo ¿Sabes? Está al aire libre para que se vea Esto es un mecanismo automático Sí, esto es una puerta automática Aunque no lo creas Sí, sí lo he visto, sí lo he visto Pero esto no... Pues mira No funciona ¿Has visto? Vaya, entonces... ¿Has visto? Mira, pruébalo tú Pruébalo tú para que veas Que no hay ni trampa ni cartón ¿Vale? Pasa simplemente Y ya está Lo que hacen las palancas Bueno, las palancas Las pleasure plate Lo que hacen es anular Digamos lo que es el mecanismo de redstone Y por eso se abren Y el pistón pues se recoge A ver, a ver ¿Qué ha pasado? O sea, que entonces esto es real Claro, esto es real Y sin necesidad de mods Se puede crear una puerta automática En Minecraft, Pancry ¡Wow! Bueno, primer TikTok ya Lo hemos confirmado Mira, ahora vente Porque el siguiente Suele ser bastante famoso en TikTok Que yo alguno he visto, Pancry Porque no sé si habrás visto Que hay mucha gente Que hace sus propios cañones automáticos ¡Ah, sí, 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 sí! Vale, algunos Algunos salen un poquito mal Sí que es verdad, ¿de acuerdo? Pero... Es imposible, es imposible Esto no es un cañón Es un lanzamisiles Sí, sí, de TNT Y está hecho solo con bloques De Minecraft Como estaréis viendo por aquí ¿Lo quieres probar, Pancry? Hombre, y tanto que lo quiero probar Vale, pues mira Simplemente tienes que accionar La palanca, ¿de acuerdo? Así que a la de tres Vale Una, dos y tres Atención ¿Vale? Dale de nuevo A ver, doy de nuevo Sí Vale ¿Voy? Uy, no Dale, dale otra vez, a ver Voy, 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 voy Ay, que a lo mejor hay que darle más veces No lo sé Este a lo mejor Sí que no ha funcionado, ¿eh? Dale tú Uy Ahí está Ahí está A ver, dale otra vez A ver, le doy de nuevo A ver ¿Se ha iluminado? No, no se ha iluminado Vale, pues este entonces lo podemos desmentir, ¿eh? Te lo he dicho Sí que es verdad que se puede hacer un cañón simple Pero al parecer un lanzamisiles en Minecraft No podemos hacer al menos sin mods Es que lanzamisiles demasiado Vale, pero te prometo Que los demás Pancry seguramente te vayan a sorprender Mira, ven conmigo, ven conmigo por aquí Vale, voy, voy, voy Por cierto, si este vídeo tiene muchísimos likes Pancry, te voy a traer más mecanismos Pero más locura todavía O sea, más locos aún Escúchame, tengo muchísimas ganas Bueno, de momento Uno verdadero y uno falso Sí, y nos quedan todavía A ver, uno, dos, tres, cuatro Nos quedan cuatro todavía ¿No? Venga, vamos, vamos, vamos Vale, y vamos dos de momento De acuerdo, y nos quedan A ver, lo he contado bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vale, vale, tenemos siete en total Nos quedan cinco Sí, nos quedan cinco todavía, vale Esto, si lo ves ¿Qué dirías que es, Pancry? Esto Sí Ah, lo he visto Es como una escalera, ¿no? Eso es Es una escalera automática Automática ¿Tú crees que esto funciona o que no? ¿Tú crees que son falsos esos vídeos? Yo creo que son falsos Es que este lo he visto Este lo he visto Este lo has visto, Pancry Además, nada Hace nada lo has visto Hace nada lo has visto Pues atención, Pancry Nos vemos ahí arriba ¿Cómo que? Tío, hombre ¿Has visto? Tío Y para bajar también, ¿eh? Uh, espérate que no lo vaya a liar ¿Has visto? ¿Qué dices? Claro, esto lo que hace Mira, pruébalo tú Para que veas que es verdad ¡Wow! Ahí está, baja, baja También ¿Has visto? Esto es una escalera mecánica Y automática de Minecraft Y se puede hacer con bloques Totalmente vanila también Porque esto lo que hace Es que se activan las trampas De acuerdo, por así decirlo Y entonces los pistones Empujan las escaleras Que tenemos ahí Para formar el camino Se puede hacer incluso hacia atrás Mira ¿Has visto? Bueno, 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 bueno Y para bajar también Mira ¡Ey! Está muy guapo esto ¿Has visto? Esto está guapo, ¿eh? De momento llevamos ya Dos que son verdaderos, Pancry Estás flipando, imagino Bueno, bueno, bueno Sí, la verdad que estoy flipando Es que claro Tú pensabas que todos son falsos Es verdad, ¿eh? Que hay TikToks que son falsos Porque hacen ahí algún corte y demás Pero no, no Esto es totalmente real De hecho, la gente puede probar A hacer el mecanismo en su casa, ¿eh? Bueno, en su casa En su servidor de Minecraft No me lo esperaba para nada, ¿eh? Vale, y ahora Esto, ¿qué dirías que es, Pancry? Mira, tenemos por aquí agua Tenemos por aquí también lava ¿Esto qué puede ser? Vale, esto supongo que será Creo que lo he visto también Máquina de hacer piedra automática Eso es, eso es Vale, mira Coge un pico por aquí ¿De acuerdo? Coge un pico de diamante Ahí estamos Y atención Porque seguramente vayas a alucinar Mira Sale por aquí Esto lo que va a hacer es Juntar la lava Y lo que viene siendo el agua Y va a crear el cobblestone Y vamos a poder Farmearlo de aquí De manera infinita, además No es broma Mira, ponte aquí a mi lado Vale, me pongo aquí Atención, ¿eh? ¿Estás preparado para alucinar? Estoy preparado Una, dos y tres Atención Ahí está Se está empezando a generar Y lo saca Y lo saca Y no me lo puedo creer Y lo puedes picar perfectamente Y, espérate, espérate, espérate No, no, es infinito, es infinito Y lo va a sacar hasta ahí Y va a seguir hasta el infinito Y más allá Y está... ¡Wow! Sí, 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 sí De hecho creo que tiene un límite De 64 bloques Mira, mira, mira Y así podemos tener Pues, eh... Piedra totalmente infinita Ahí está ¿Has visto? ¡Vaya pasada! Esto sí que mola Claro Y con esto lo que puedes hacer es Eh... Bueno, pues para tu survival O lo que sea Pues tienes literalmente infinito aquí Y puedes ponerte a picar Piedra infinita Sí, 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 sí Y esto se hace totalmente también Con bloques de Minecraft Y podemos parar el mecanismo Mira, ya se ha detenido Si lo quito por aquí Y lo quito por aquí Se ha detenido Y hasta que no le dé de nuevo No va a funcionar Mira, si le doy Pues otra vez se pone a trabajar Pancry ¿Has visto el mecanismo? Sí, sí, sí Este me ha molado muchísimo, eh Este te ha molado, eh ¿Has visto como si fuera cierto? Vale, pues mira Dejamos por aquí Bueno, el pico Te lo puedes quedar Porque lo vamos a utilizar de nuevo Vamos a ver El quinto TikTok ¿De acuerdo? Vale Nos quedan tres Nos queda el quinto, el sexto Y el séptimo ¿De acuerdo? Aunque bueno Este lo vamos a dejar para el final Bueno, por aquí ¿Qué crees que tenemos? Esto Claro, porque tenemos aquí Un poquito de agua Con su agujero Tenemos también aquí Pues una pequeña estructura de madera ¿Qué puede ser esto, Pancry? Lo vi hace tiempo Pero no me acuerdo, tío Esto es una fábrica Aunque no lo creas De hormigón ¿Fábrica de hormigón? Sí Mira, ponte el pico que teníamos ¿De acuerdo? Póntelo Vale Y ahora Ponte el cemento En la otra mano Toma Ok, me pongo el cemento En la otra mano Con que cojas un bloque Es suficiente Vale, solo con un bloque Vale, ya estás con el pico Y con el hormigón ¿Verdad? Sí Pero claro Tenemos que hacer el cemento Tenemos que hacer el cemento Pues atención Mira Te pones simplemente aquí Mírame, eh Simplemente Te miro Pones a picar Y automático 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 Se va haciendo directamente Sí Así directamente Mira, pruébalo tú Para que veas que es verdad Vale, vale Voy, voy, voy Mira, ponte ahí A picar Simplemente Dale, dale Es automático Literalmente Wow Porque se utiliza El flujo del agua Y lo convierte Automáticamente En cemento Así que Para nuestro survival Ya tendríamos Una fábrica automática De piedra Y también una de cemento ¿Qué te parece? Es una pasada ¿Verdad? Está chulo Vale, ahora Deja todo esto por aquí En el cofre ¿De acuerdo? Lo dejamos Bueno, espérate Me quito esto de la manita izquierda También Y lo dejamos por ahí Voy Espérate que dejo esto también Ahí está Claro, sí, sí Deja absolutamente todo Vale, por aquí Tenemos otra cosa Que es bastante, bastante graciosa Esto lo habrás visto también En muchos tiktoks Ah, sí Pero este sí que no me lo creo Este sí que no me lo creo Vale, a ver Tú sabes que puedes saltar en el slime Eso sí que lo sabes, ¿no? Sí, claro Eso sí Una persona puede hacer Boom Y salta en el slime Y salta Pero podemos hacer Que salte también Una vagoneta Pancry, no es broma Una vagoneta Sí, sí No es broma Es imposible Una vagoneta Pues mira, te lo voy a mostrar Mira, sígueme, sígueme Mira, lo único que tienes que hacer es Pones aquí Bueno, este mecanismo también Está hecho con bloques de Minecraft Como yo no os he dicho Y lo que hay que hacer es Colocamos aquí El raíl Colocamos también Una vagoneta con cofre ¿Vale? Ya está colocada ahí, ¿verdad? ¿La ves? Sí, la veo Vale, y ahora Acompáñame Sube conmigo por aquí Vale, subo Subo por aquí Una vagoneta sí que no, tío Que sí, que sí De verdad Mira, aquí tenemos La vagoneta, ¿la ves, verdad? Sí, la veo Vale, y ahora simplemente Pulsa ese botón de ahí ¿Pulso? Sí, pulsa y mira Vale Vale A ver, ah, no, que le tengo que dar sin eso Ahí está Upa, ya está ¿Cómo? Dale, dale, de nuevo ¿Cómo? Mira, ya está subiendo ¡Uapale! ¿Lo ves? ¿Cómo? Sí, sí Y esto lo podemos automatizar también Para que esté encendido automáticamente Si quieres tener la vagoneta Constantemente Saltando ¿Has visto? Qué chulada ¿Qué chulada? Aquí está chulo Guau ¿Has visto? Este sí que no me lo he esperado para nada Mira, pulsa el botón Para que se vea desde abajo Para que la gente lo vea desde abajo Mira, wey Dale, dale, de nuevo Wey Vale Y ahora baja Pancry Porque como habrás visto La mayoría de TikToks han funcionado Pero nos queda el último Eh, Pancry Tú sabes que, por ejemplo Eh, muchas veces Pues bueno En el centro comercial, por ejemplo O en el hospital Tenemos ascensores Pero claro Esas cosas se hacen con mods en Minecraft Eso es con mods, sí Pero se puede hacer un ascensor Totalmente automático En Minecraft Sin necesidad de ningún mod Sí, vamos No es broma No, 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 no No me lo creo No me lo creo, no me lo creo No, 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 no Es que sí, que sí, no es broma Mira Vamos a coger Un poquito de hormigón ¿Vale? Sí Quédate aquí ¿Dónde? Aquí, aquí, ¿dónde estás? Sí Mira Vale Atención, eh Atención Pancry ¿Estás listo? Sí, sí, estoy listo Pero esto no Esto no Vale, un momentito No, no ha funcionado Un momentito, eh Que tengo que coger el pico de diamante A ver, un momentín Ahí está Quitamos esto, no, no, simplemente hay que quitar esto Mira, ya se está subiendo solo Vale, pero, dame un momentito Eh, mira, coloca Un, coloca un bloque aquí, en este observador ¿De acuerdo? Vale, en el observador Este bloque, ¿no? Sí Colócalo a la de tres, eh, una, dos Y tres, colócalo ¿Vale? Uy, pero, ¿y por qué no sube? No quiere subir ahora A ver un momentito ¿Y si lo quitas? Ahí sube Sí, sube, pero solo uno, la cosa es que debería subir Hasta arriba del todo, eh, sinceramente ¿Y el otro? Si lo pongo en el otro Ah, podría ser, eh, a ver un momentito No, no sube ¡Uepa! ¿Qué ha pasado? Que me está tirando para arriba Vale, este más o menos se podría decir A ver un momentito, vale, es que va subiendo De uno en uno, ¿no? Sí, tienes que ir poniendo Los bloques. Una cosa un poco rara, eso Vale, bueno, este podríamos decir que más o menos Ha funcionado lo único que habría que automatizarlo Un poquito más, yo creo, eh Un poquillo, pero, o sea, la verdad Que ha superado mi expectativa Sobre todo este, tío ¿Este? El de la vagoneta, ¿no? Ha sido una pasada ¿Y si tú te pones en la vagoneta? Eh... No, porque lleva un cofre Se puede hacer una vagoneta con un cofre, Pancry Ah, solo un cofre, ah Eso es, ahí está Pero bueno, han funcionado cinco De los siete TikToks virales, Pancry Así que me debes una comida Y un baile, mira, te hago el baile de TikTok Vale, hazme el baile mientras hablo con la gente Venga, te veo desde aquí, eh Míralo, míralo Está ahí haciendo el challenge Bueno, en los comentarios Decidme cuál ha sido vuestro TikTok viral favorito Y cuál os gustaría que probásemos la próxima vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!